Hey mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno pues, hoy les traigo un diseño muy bonito, aquí también de igual manera en punta de estileto. Vamos a estar viendo esta punta en estos videítos que vienen ya a continuación aquí en el canal. Pero después les traigo otro tipo de punta, solamente quiero estar trabajando esta punta para poderme perfeccionar un poquito más en ella. Y pues bueno chicas, aquí les voy a traer un diseño muy bonito en color rosa palo. Vamos a estar utilizando esta mezcla que la hice yo, está divina. Está súper súper bonita y a la vez está muy brillosa. Vamos a estar trabajando esta mezcla en, como les digo, en color rosa palo y vamos a hacer unas uñas en punta estileto. Súper glamurosas, muy de temporada y muy en tendencia ahora que está en lo que es en el Instagram y todo eso. Y bueno, vamos a estar aplicando como pueden ver aquí la mezcla en el dedo medio desde área como de media uña natural hacia área de punta. Porque aquí vamos a estar trabajando un difuminado con un cover de la marca de Neofactory. No de Neofactory, no de Fantasy Neos. Entonces vamos a estar trabajando lo que es un difuminado. Entonces aquí vamos a estar aplicando solamente la mezcla como que media uña natural hacia punta. Después de esto venimos aplicando lo que es el cover de área de cutícula y lo vamos a difuminar hasta donde alcance. Tampoco vamos a querer taparlo todo lo que es la decoración. Vamos a estar haciendo como que la técnica esa de milk bag, algo así que se llamaba, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero es tipo esa que queda un poquito como entre metida lo que es la decoración. Y solamente lo que vamos a estar haciendo en esta uña del dedo medio. Después nos vamos a pasar a la siguiente uña. Que va a ser la uña del dedo índice. Entonces aquí vamos a estar aplicando lo que es la mezcla rosa-palo desde área de cutícula hacia área de punta. Esta mezcla la verdad chicas me gustó mucho, tiene un brillo muy bonito. Aquí si ustedes lo quieren recrear o si llegan a tener este tipo de decoración. Es una decoración súper súper bonita de la que me mandó mi amiguita aquí del canal. No sé dónde la puedan conseguir porque la verdad pues como les digo fue un regalo de ella. Entonces la verdad no sé dónde la consiguió. El caso es que a mí me encantó. Y pues bueno, aquí solamente la estamos difuminando. La estamos llevando hacia toda la base de la uña. Desde área de cutícula hacia área de punta. Vamos a estar aplicando otra perlita un poco más grandecita aquí en el área de peralte. Perdón, casi me atraganto chicas por estarles narrando. Y bueno chicas, como pudieron ver apliqué otra perlita un poquito más. Para darle un poquito más de grosor a lo que es el área de peralte. Para que al momento de yo encapsular ya tenga el grosor y no estar encapsulando demasiado. Solamente lo necesario para evitar que al momento de yo limar la uña pues me lleve la decoración. Después de eso vamos a estar aplicando aquí en la uña del dedo anular. Perdón, vamos a estar aplicando esta mezcla natural que yo también hice. Este es un cover muy natural. Si tú quieres unas uñas muy naturales pues este cover está de maravilla. Porque es un cover que parece tu uña, tu extensión de la uña natural. Si te lo aplicas como si fuera un French. La verdad está súper súper natural y me gustó bastante. Entonces este cover se hace súper fácil. Solamente hay que agarrar acrílico cristalino. Y hay que ponerle un poquito de rosa y un poquito de amarillo. Pero pónganse alerta con lo que es el rosa y el amarillo. Son solamente pizquitas. Muy poquito para que agarre esta tonalidad natural. Y bueno ya por último de la aplicación de esta mezcla. Pues la vamos a estar aplicando de igual manera aquí en la uña del dedo meñique. La vamos a estar aplicando desde área de cutícula. Para darle juego a lo que es este diseño. La verdad como les digo esta mezcla me súper encantó chicas. Si la pueden encontrar de verdad agárrenla. Está muy bonita. Es un rosa palo muy bonito. Y pues bueno de igual manera la vamos a estar aplicando desde área de cutícula. Hacia área de punta. Para formar toda la base con esta mezcla. Y bueno ya después de haber aplicado la mezcla. Aquí como pueden observar pues me la voy recorriendo. Voy moviendo lo que es la decoración. Porque recuerden que esta decoración pues tiene colita de sirena un poquito grande. Pero es la que le da el toque personal a esta mezcla. La verdad me gustó bastante como les dije anteriormente. Y pues bueno ya una vez terminada la aplicación. Vamos a empezar a encapsular. Vamos a encapsular lo que es el dedo medio. Y vamos a estar encapsulando el dedo anular. El dedo anular si yo le hubiera dado el grosor suficiente con el acrílico natural. Ya no hubiera necesidad chicas de verlo encapsulado. Pero le quise solamente poner una capa ligera del acrílico natural. Como ustedes lo vieron anteriormente. Y después darle un poquito de grosor con el acrílico cristal. Ya que el acrílico cristalino chicas pues es muy muy este un poco mucho más económico que cualquier tipo de mezcla. Y la verdad este a mí me gusta mucho conservar lo que es el acrílico natural. El que hago ¿por qué? Porque si el día de mañana se me antojarían ponerme unas uñas en número uno chiquitas o no sé. Me las pondría a hacer con este acrílico y no quiero que se me acabe. Entonces ya aquí vamos a estar aplicando lo que es la perla solamente de área de cutícula hacia área de punta. Y ahí va a quedar yo creo que está encapsulada. Porque como les digo no quiero poner mucho acrílico cristal. Solamente un poquito como pueden ver aquí estoy aplicando otra perla. Y después la voy a difuminar hacia área de punta. Y después hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es el acrílico. Recuerden mucho chicas que ustedes desde que están empezando a aplicar lo que es el acrílico tienen que irlo dejando bien. Para evitar levantamiento, para evitar lo que es perder o deformar lo que son las uñas y todo eso. Y pues bueno ya una vez de haber limado y pulido aquí vamos a estar haciendo una tercera dimensión. Vamos a estar utilizando el color blanco de Fantasineos también. Y el color salmón de Fantasineos para hacer lo que son estas florecitas en tercera dimensión. Algunas van a ser de cuatro pétalos otras van a ser de tres. Estas flores son súper básicas cualquiera los puede hacer chicas. Si no estás muy diestra en lo que es hacer tercera dimensión. Estas florecitas son muy básicas pero a la vez se ven muy bonitas y elegantes en las uñas. Entonces pues ahí está el dato. Si la quieres aprender a hacer puede ser solamente miren. Pongo la perlita la dejo que se auto nivele. Con la punta del pincel la abro como si fuera un gajito. Y después a 45 voy volteando o voy presionando lo que es el pétalo para que se vaya abriendo hacia los lados. Ya también depende de cada una de ustedes que tanto quieren abrir lo que es el pétalo. En esta ocasión yo quise hacer unas flores un poco más pequeñas para que me ocupieran varias en lo que es el largo de la uña estileto. Y pues bueno ahí está el detalle. Ahí está el tip o el detalle que les quería decir. Aquí muevo el dedo para poner en forma diferente lo que es la cámara. La toma de la cámara perdón para poderles mostrar un poquito más de lo que son los pétalos. Y pues bueno también ya si llegaste hasta este punto del video. Si ya te echaste todo el rollo que te dije anteriormente. Pues te invito a que te suscribas a este canal y le des un clip a la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Y así estés al día con mi canal. Y también te invito a que le des un like al diseño si te gustó. Bueno un like al video si te gustó el diseño. Y lo compartas en tus redes sociales que con eso me estarías ayudando mucho. Y te invito también a que me sigas por Instagram. Si todavía no me sigues pues aquí en la descripción del video estará lo que es el link a mi página personal. Y ahí te muestro lo que son las fotitos muchas veces del diseño que vamos a estar viendo al siguiente día. Y bueno ya solamente estamos determinando lo que son las florecitas. Estas florecitas como les digo pues las estamos agarrando con una perla de acrílico blanco de Fantasy Neos. Y las estamos matizando en el color salmón también de igual manera de la misma marca. Para darle contraste o profundidad a lo que es la tercera dimensión. Como les dije anteriormente estas flores son muy básicas pero la verdad se ven muy bonitos los diseños. Aunque sea una pequeña tercera dimensión, aunque sea un pequeño detalle pero se ven bonitos. Y bueno ya después de hacer esta florecita que estamos viendo aquí a continuación. Vamos a estar pegando algunos cristales en diferentes zonas de las uñas. Aquí en la uña de donde estamos aplicando lo que son las florecitas. De igual manera vamos a aplicar entre las flores y en el centro de las flores uno para que les vaya dando luz. O le vaya dando vista a lo que es el diseño. Pero más adelantito lo van a estar viendo también de igual manera. Y bueno también si lo quieres recrear el diseño. Si quieres recrearlo si te gustó y te gustaría hacértelo. Pues háztelos y con mucho gusto me lo puedes compartir por mi página de Instagram como les dije. Y este pues yo te daré mi opinión acerca de las preguntas que también tú me estés haciendo. Recuerden que por Instagram estoy contestando lo que son las preguntas acerca de las uñas. Y pues bueno ya una vez de haber terminado las florecitas como les dije anteriormente. Vamos a aplicar algunos tipos de cristales aquí en el centro de la uña de las flores. Y a unos costados para que no queden tanto hueco entre lo que son las flores. Y lo que es este pues los espacios esos que quedan de la uña acrílica que no queden muy peloncitos. Le vamos a estar aplicando algunos balines también en tono rose gold y otros en dorado. Y pues ya después de eso también vamos a estar decorando lo que es la uña del dedo medio. Solamente decoré lo que es la uña del dedo medio y la anular que ahorita están habiendo a continuación. Y las otras dos las dejé tal cual. ¿Por qué? Porque ya tienen suficientemente brillo como para darle luz al diseño para que esté bonito el diseño. Bueno aquí ya sigo aplicando lo que son los cristales. Para este diseño chicas trabajamos con un pincel número 12 el de Believe. Estuvimos trabajando con la resina de Colory también. Y estuvimos aplicando el gel, el top gel de Elegance Nails. Esos son los productos que estuve utilizando. Ya saben la mezcla pues la hice yo mismo. El color natural lo hice yo mismo. Solamente estuvimos utilizando el cover de Fantasineos. Y el color salmón. Y el color blanco de Fantasineos para hacer la tercera dimensión. Y bueno ya solamente vamos a estar aplicando lo que son los cristales alrededor de cutícula. Aquí disculpen que me tardo un poquito. Pero cuando estamos aplicando cristales chicas. Tenemos que ser muy certeros o muy este como quisquillosos se puede decir. Al momento de estar aplicando los cristales. Porque pues nos deben de quedar lo mejor posible. Muchas veces los aplicamos al ahí se va. Y la verdad pues echan o arruinan el diseño. Entonces yo por eso me doy mi tiempo aquí para aplicar los cristales. Pero pues ya ustedes dependiendo. Si le quieren agregar cristales. Si le quieren agregar más tercera dimensión. Si le quieren poner, quitar lo que sea a este diseño. Pueden hacerlo con toda confianza. Pero pues etiquétenmelo chicas para yo también ver sus trabajos. A mí me gusta mucho que me compartan sus trabajos por Instagram. Ya que muchas de las muchachas o de aquí de mis seguidoras. Me comparten sus hermosos trabajos. Algunos me comparten trabajos donde van a ir a hacerse las uñas. Me comparten así pues cosillas. Y pues yo les agradezco por tomarse el tiempo. Y muchas gracias por la confianza que me tienen. En preguntarme cositas así de las uñas. Las dudas que tienen. Y si puedo ayudarlas pues con mucho gusto las estaré ayudando. Como les dije. Muchas gracias por todo el apoyo que le han estado a este su canal. Y pues bueno chicas. Ya aquí estamos dando finalizado. Recuerden que al finalizar del gel. De meter a lámpara por 60 segundos. Hay que poner una capita de aceite de cutícula. Para hidratar esa zona. Y pues consentir a la clienta dándole un masajito leve device. Y bueno ya como pueden ver. Cómo brilla esta mezcla. La verdad a mí me gusta mucho el brillo que tiene esta mezcla. Está brutal. Me gusta. Me encanta. No sé. Me gustó mucho esta mezcla. Y pues ya aquí a continuación. Les enseño el resultado final. Esperando que les haya gustado. Son unas uñas medianas. No están tan grandes. Tampoco están tan cortas. Pero están muy manejables. Muy bonitas. En la punta estileto cuadrado. Cofin. Como ustedes quieran ponerla. De igual manera van a lucir súper súper bien. Y pues qué más les puedo decir chicas. A mí me encantaron. Recuerden vivir para soñar. Y crear para inspirar. Soy su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez. A saludos a mi sobrina Fernanda. Bye. Kip. 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 ¡Suscríbete al canal!